El quinto regimiento de ratones Copos de jabón ¡Un gato! ¡Un gato! ¡Vamos! ¡Corre! No hay por qué temerle No nos hará nada Él no puede entrar aquí ¡Un gato! ¡Escóndanse todos! ¡Ya no está! ¡El gato se fue! ¡Salgan, amigos! Oigan... ¿Dónde se han ido todos? ¿Dónde se han ido todos? ¿Cuál es la prisa? No voy a hacerte daño Mira lo que tengo para ti Aún no Escucha, tú podrás tener todo el queso que quieras Si... Eso es lo que quiero ¿De acuerdo? Bien, así está mucho mejor Ahora haz lo que te dije ¡No! 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 ¿No te ha pasado alguna vez que deseas algo? ¿Pero no sabes lo que quieres? Sí, 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 claro. Eso me pasó algunas veces. Sí, sí, claro. ¡Ah, ya sé! Quiero un delicioso y jugoso ratón. ¡Sí, señor! ¡Un tierno y jugoso ratón! ¡Oh, mire cómo corren! ¡Ah! Tú eres un tierno y jugoso ratón. Eres perfecto. ¡Miedo! ¡Grid your teeth! ¡Use a fight! ¡And the stuff that you're made of! ¡Remember to never say die! ¡We'll do more than that! ¡Let's get rid of that cat! ¡All in favor say aye! ¡Aye! ¡We did it for and we can do it again! ¡And we will do it again! ¡We've got a heck of a job to super do! ¡It's better to see it through! ¡We did it for and we can do it again! ¡And we will do it again! ¡We're once for all and we're all for once they'll get a leg and before we're done! ¡And the voice and the ringing! ¡Sinking and we'll march from all! ¡We did it before and we can do it again! ¡And we will do it again! ¡We'll knock the poker and then we'll get the guy and back the plan! ¡We did it before and we'll do it again! ¡Escuchen bien! ¡Tenemos que formarnos por unidades! ¡Al movernos estratégicamente lograremos una fuerza de ataque que sorprenderá a nuestro enemigo! ¿Comprendieron? ¡Bien! ¡Apunta a la izquierda! ¡No, no, no, no! ¡A la derecha! ¡Un poco más! ¿Listos? ¡Fuego! 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 ¡Ganamos! Gracias. Gracias.